La peruana no pasó por un buen momento durante la grabación del programa de baile y la noticia ha sorprendido a más de uno. Milet Figueroa sigue dando de qué hablar en Argentina por su participación en el Bailando 2023, el programa de baile que la ha consolidado como una figura internacional y en el que también ha conocido el amor. La peruana se convirtió en pareja de Marcelo Tinelli y ambos se han popularizado como la pareja del momento. Su relación está en todas las portadas de noticias y también se habla mucho de los detalles de su romance. El minuto a minuto se sigue y hasta cuando se ven cosas distantes entre ambos se especulan separaciones. Por su parte, Milet y Marcelo no han tenido problema en mostrar todo tipo de detalle de ambos y así su gran número de seguidores está atento a lo que hacen. Es así que, luego de pasar la época navideña en Perú, Milet Figueroa regresó a Argentina para continuar con sus labores en el Bailando 2023 y, claramente, se reencontró con Marcelo Tinelli, quien la sorprendió con un ramo de jazmines. Sin embargo, este 27 de diciembre, se encontraban en las grabaciones del programa y algo impensado sucedió. Gracias. 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 Gracias.